El equipo de gestión del Colegio Andrés Bello tiene un propósito, que es articular lo que es el desarrollo de los aprendizajes de los estudiantes con lo que son los programas de estudios y el currículum nacional. Una de las tareas más importantes dentro del equipo de gestión, yo creo que Inspectoría General cumple un rol determinante, ya que tiene que ver con el clima escolar, tiene que ver con la disciplina, tiene que ver con todo lo que es normativa, todo lo que tiene que ver con las leyes o de otra manera que regulan la educación en Chile. Por ejemplo, tenemos un manual de convivencia, el cual a mí como Inspector General me toca aplicarlo, sancionar, pero más que nada que uno sanciona trata de dar oportunidades de ir ayudando, y es muy importante la labor de Inspectoría porque trabajamos en conjunto con la encargada de convivencia escolar y junto con los profesores problemas disciplinarios, problemas de atraso, uniforme escolar, toda esa problemática que se ve a diario, el atender apoderados, las reclamos, también las sugerencias y también algunos apoderados que vienen a felicitar al colegio. Bueno, yo soy la encargada de una articulación que en primera instancia aquí en el colegio en años anteriores no se encontraba, que es la articulación entre pre-kínder y segundo básico. Es de suma importancia puesto que es como la base de los niños, ya. Entonces articulamos entre todos los profesionales de esta área y consensuamos en la metodología, en las estrategias, en que no sufran un quiebre tan grande los niños de pasar desde kínder a primero básico y finalmente se persigue el objetivo de lograr un perfil de ingreso y de egreso de los estudiantes, ya con el desarrollo de las habilidades, de sus destrezas y de sus capacidades. Nosotros hemos optado por tener un equipo de gestión bastante amplio. ¿Qué significa eso? Tratar de ligar a varias personas, sobre todo personas que tengan experiencia, que tengan categorías, que tengan estudios, capacitación. Este año el director, como es nuevo, ha implementado un equipo de gestión mucho más abierto, con más integrantes, lo cual yo lo veo como una fortaleza dentro de la unidad educativa porque no es solamente no están directivos, sino que también están los actores principales que son los profesores. Y con una mirada del profesor que está en el aula, es más, se fortifica más, es más, genera nuevos rumbos. Se fortalece mucho el equipo en sí, ya que somos de diferentes áreas, tenemos diversidad de opiniones, finalmente todos tenemos la misma visión, el mismo objetivo, que es el desarrollo integral de los estudiantes y para mejorar, obviamente, para tener un colegio inteligente en un futuro, un colegio mejorado. Como equipo hemos aprendido a empezar a trabajar colaborativamente. No es fácil. ¿Por qué? Porque justamente nosotros, cada uno viene de distintas experiencias. Pero ya han dado los meses del año escolar, nosotros nos hemos dado cuenta que hemos aprendido a conocernos y a confiar. Y esa confianza interna que está produciéndose en el equipo de gestión del Colegio Andrés Bello nos está dando un primer fruto, que tenemos esperanza y fe de que vamos a poder lograr la tarea que nos hemos colocado encima, que es lograr que todos nuestros estudiantes puedan aprender y estar en un lugar tranquilo y seguro.